La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al hilo del debate sobre la prisión permanente revisable, esté utilizando el dolor y el sufrimiento de las familias. En declaraciones a Televisión Española, Susana Díaz ha indicado que, más allá del debate en sí, sí que tiene mucha profundidad y connotaciones, y teniendo en cuenta además que hay penalistas que plantean dudas sobre si el mantenimiento de esa figura es compatible o no con la Constitución, ella tiene claro que nunca utilizaría el dolor de las familias. En relación con las primarias del PSOE, donde fue derrotada por Pedro Sánchez, Díaz ha manifestado que su derrota tuvo que ver con el modelo de país en el que cree y defiende y considera que ahora el partido está donde tiene que estar.